Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos a este foro virtual, El Rostro de la Universidad Pública, en el cual queremos compartir un conversatorio con egresados de la Universidad Nacional, con el fin de dar a conocer sus experiencias, sus vivencias, de ponerle una cara humana a eso que llamamos universidad necesaria y universidad pública y poder conocerlos un poco más a fondo. En ese sentido, quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros panelistas. Tenemos la participación de dos compañeros y dos compañeras, todos egresados de la Universidad Nacional, a quienes les voy a pedir que se presenten uno a uno, nos digan sus nombres, sus grados, qué estudiaron, qué están haciendo acá, qué están haciendo actualmente. Tal vez podemos empezar con la compañera Beatriz. Muy buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Beatriz Jiménez, soy de Grecia, soy licenciada de Administración de Empresas, egresada de la EDA. Actualmente trabajo para un negocio familiar y pues bueno, a nivel académico también fue partícipe de lo que fue el grupo Bailes Populares Querube. Con eso pude tener mi beca artística y poder estudiar en la una, así también como fui estudiante asistente de la oficina de promoción estudiantil. Muy bien, ahora vamos a entrar más en detalle en esas experiencias que tuviste. Ahora podemos continuar con Ernesto. Muy buenas tardes, mi nombre es Ernesto González, soy egresado de la Universidad Nacional del 2016 en Planificación Económica y Promoción Social, licenciatura. Soy del pueblo indígena boruca y también miembro de la comunidad indígena boruca. Actualmente soy el planificador de la municipalidad OSA, del cual estoy a cargo de todo lo que es la planificación institucional que tiene que ver el gobierno local de la municipalidad. Tengo alrededor ya, voy para cinco años ya de estar acá trabajando en la zona y es en lo general que me presento. Muchísimas gracias Ernesto. Ahora podemos continuar con la compañera Belquis. Carlos, te me vas alistando. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Belquis Urbina Cerros. Yo soy oriunda de un pueblito, le llamo yo Cariari de Pocosí, que es una zona rural que le pertenece a Limón. Estudié la carrera de licenciatura en Educación Comercial en la Escuela de Secretariado Profesional. Actualmente laboro para el Instituto Postalucense de Acroductos y Acabaritados y también estoy con la segunda opción de carrera que es Administración de Oficinas en la misma escuela. Muchísimas gracias Belquis. Y ahora para finalizar con la presentación de nuestros panelistas, le damos la bienvenida a Carlos Fonseca. Adelante Carlos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como mencionan, mi nombre es Carlos Fonseca Cordellana. Soy licenciado en Administración con énfasis en los cursos humanos. Llevé Administración y la licenciatura en los cursos humanos, igualmente en la UNA. Actualmente estoy tratando de sacar un segundo énfasis en finanzas y posteriormente continuar en una maestría. Perfecto, sean todos muy bienvenidos. Igualmente quienes nos acompañan por el Zoom, por el Facebook, en diferido, los que nos van a ver después con la grabación. Espero que este conversatorio sea muy del agrado de todos ustedes. Este, para iniciar, les comento que hemos dividido este conversatorio en unas tres etapas en las que queremos conversar con ustedes sobre diferentes momentos que han vivido en su etapa universitaria y sobre lo que piensen, inclusive, sobre el valor público de la universidad. Comprendiendo que el valor público no únicamente se debe comprender en términos económicos, sino que se debe medir en términos históricos, en términos sociales, del tejido social que se construye alrededor de la universidad, en la que contribuye en el desarrollo de un país junto con otro, en número, cantidad de actores que interactúan, construyen y que van haciendo poco a poco la vida del desarrollo nacional y a la cual ustedes están sumando vida profesional. Pero para iniciar quisiera preguntarle sobre el ingreso a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso de escogencia de carrera? A propósito que en unos meses van a estar los compañeros en esa etapa. ¿Cómo la escogieron? ¿Cómo fue el proceso de acompañamiento? ¿Hubo algunas facilidades? ¿Algunas complicaciones que encontraron? Y también podrían comentarnos si eran los primeros universitarios en su familia. ¿Había alguna experiencia previa? Tal vez para esta primera etapa podemos seguir el mismo orden. Podemos comenzar con vos, Beatriz. Sí, bueno, en mi caso, por una parte fue fácil. Yo, bueno, ingresé a la universidad en el 2008. En ese tiempo se hacía examen de admisión por separado, ¿verdad? Cada universidad pública. Y, pues, bueno, tuve la gran alegría de poder, este, ingresar a la UNA. Pues, por un lado, fue difícil porque fui la única de mi generación del colegio que entré a la Universidad Nacional. Entonces, por así decirlo, me tocó irme solita. No sé ni cómo llegar a Heredia, ¿verdad? Yo, pues, toda la carrera viajé en bus y, pues, pues, tuve que acoplarme, ¿verdad? Y aprender. Pero no se me hizo difícil. Al final de cuentas me acomodé y, y, pues, me pude, pude interactuar con otros compañeros y, pues, bueno, me hice casi herediana. Gracias a Dios, a nivel de este, de colegio, pues, sí hubo una orientación. Entonces, hubo una preparación de la cual, pues, bueno, yo sí tenía ya decidido que quería estudiar administración o arquitectura. Y, pues, bueno, me fui por la administración y, gracias a Dios, eso es lo que me desempeño. Y, pues, después me di cuenta que una tía estudió en la UNA, pero, en realidad, me fui solita. Y, nada. ¿Qué más era lo que nos decían? ¿Se encontraron algunos obstáculos a la hora de, de hacer el ingreso, de escoger la carrera? Sí, bueno, como le digo, yo sí lo tenía muy definido. Entonces, yo sabía que quería estudiar administración. Hoy me di cuenta que sí me gustan bastante los números, aunque en un principio pensaba que no. Y, la dificultad de abajo fue esa, el traslado. Ya que al ser yo de Grecia, a pesar de que es un lugar cerca, pues, me tocaba cargar buses, cuatro buses al día, salir en la madrugada. Entonces, yo aprendí, porque el primer semestre me quedaron muchos espacios ahí de, de horarios. Pero, entonces, aprendí a viajar desde muy temprano y llegar de, en el último bus a mi casa en la noche. ¿Verdad? Para poder aprovechar todos los, los bloques completos. Entonces, en esa parte, pues, eh, sí era un poco difícil, ¿verdad? Acomodarme a eso, a pasar todo el día allá. Pero, al final de cuentas, le agarro el gusto y con eso me la pasé durante los cinco años viajando. Muy bien. Muchísimas gracias. Ernesto, contanos cómo fue tu proceso de ingreso, subiendo la carrera, qué obstáculos te encontraste, qué facilidades te dieron. Primero que todo, sí, bueno, más que todo, las personas se han interesado más por los pueblos indígenas, el tema, la temática, eh, todo lo que tiene que ver a nivel indígena. Pero, que yo recuerdo, 2010, cuando yo ingresé, literalmente, cuando me presenté como Ernesto, Ernesto, eh, como se presenta todo el mundo en la primera clase, y que uno diga, soy indígena, ¿cómo lo vuelven a ver? Y preguntan, pero este no es pelo largo, este habla fluido como nosotros, este no habla de otra manera, y no es más peluchuso, o no sé, fue una cuestión, una temática bastante, eh, o la dinámica que se surgió en ese instante fue un constante, un constante, como un impacto para mí, en lo personal, porque, eh, las personas no sabían de dónde era. Pensaba que Boruca era de Talamanca, cuando Boruca era de la zona sur, al lado del Pacífico. Eh, Boruca estaba situada, de lo que es Heredia, en más de seis horas, en transporte público. Eh, llegar a Buenos Aires, llegar a otro bus para Boruca es una hora y media, en camino de láser, en aquellos tiempos, que el camino era bastante feo. Eh, fue bastante duro para mí, llegar a Heredia. Eh, me perdí los primeros meses, porque Heredia tiene, ¿qué? Cuatro, cinco parques, que yo recuerdo, y todo para mí era igual. Eh, llegar a la universidad también, eh, las aulas también, me perdía totalmente, ya con un papelito buscando. Lo otro también, lo otro chugante para mí fue la residencia estudiantiles. Estuve dos años ahí en la residencia de Calderón, que son las más grandes, como en aquel entonces, más de doscientas habitaciones distribuyendo, o sea, cuatrocientas personas viendo a un edificio de tres pisos y compartiendo con veintiocho personas en un ala, que llamamos nosotros, donde son culturas diferentes, son contextos diferentes, conyunturas. Una Costa Rica pequeña, también eso, también me ayudó y me marcó mucho a, también a, a saber y a ver diferentes, este, conceptos y conyunturas que, que pasan nuestros compañeros de otras, eh, lugares del país, Limón, Guanacaste, eh, tope con mucha gente de Limón y también la, la, la conyuntura de ellos es bastante diferente a la nuestra, pero sí, así ingresé, ingresé en 2010 también, eh, también primeramente fui. ¿Cómo escogí la carrera? Escogí la carrera porque. ¿Cómo haces el planificador? En, en, leí lo que es el plan de estudios y vi que tenía la, la mezcla entre lo que es el desarrollo económico y también la parte social. Y yo siempre quise y siempre he visto que es, leí, el desarrollo no es solo es sacar dinero, sino también ver el bienestar social de los, de los pueblos. Y de ahí también vi que en los pueblos y territorios indígenas en el 97 con el PH Boruca, luego el PH de Quisto, era como, hay que, hay que explotar, 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 pero nadie, solo por sacar dinero, sino por el bienestar social. Entonces, ahí también empecé a visualizar desde pequeño a que la lucha va en pro del bienestar social. Entonces, la planificación viene a, a esto, a ver un desarrollo, eh, colectivo e inclusivo a todos los temas y temáticos de actores sociales. Es ahí, donde me interesó mucho lo que es la planificación. Perfecto, súper interesante. Ahora, inclusive, vamos a conversar un poco más sobre la universidad como movilización social. Ahora, tal vez, podemos darle la palabra a la compañera Belkis, que nos cuente cómo fue su correr, su proceso de escogencia de carrera, sus facilidades, obstáculos. Ok, bueno, en primera instancia, lo de la carrera. No era educación comercial lo que Belkis quería estudiar, tampoco era la universidad nacional donde yo quería estar. Cuando tenía 16, 17 años, este, uno de los últimos años de colegio, eh, hice examen de admisión. No ingresé a la carrera que querían a UCF, sin embargo, este, llegué, verdad, frustrada, llorando en mi casa. Todavía me da la nostalgia recordarlo. Este, y yo le comentaba a mi mamá, le decía, yo, mamá, es que no entré, no entré. Y ella pensaba que no los había pasado, pero no había pasado que era el examen de, pasé el examen de admisión de, de la UCF, pero no había ingresado a la carrera que yo quería. Sin embargo, en la universidad nacional, sí había ingresado a la carrera que yo quería. Entonces, por medio de una amistad, fue que yo logré ingresar a la universidad que me orientó un poco más. Porque, bueno, como les había comentado al principio, yo soy de una zona rural. Entonces, en Carería Pocosí, las únicas opciones que teníamos las personas que quieren estudiar en el municipio, es si tenés posibilidades económicas. En mi caso, no. Tenía muchos deseos, este, que seguí mi preparación académica, pero no contaba con, con el apoyo económico, digamos, de mis familiares. ¿Por qué? Porque somos personas campesinas, este, sin escolaridad. Entonces, Belkis era la primera persona de mi grupo familiar que ingresaba a la universidad. Entonces, dentro de las opciones, estaba viendo que existían residencias estudiantiles. No tenía idea que eran residencias estudiantiles. Lo que fueron las trabajadoras sociales, las orientadoras de la Universidad Nacional, me ayudaron y me explicaron, porque también hacía llamadas yo para consultar qué, o sea, qué se trataba de residencias, ¿verdad? Porque uno, siendo de un pueblito, digo yo, de campo, desconoce por completo lo que es el contexto en la ciudad. Entonces, ellos me explicaron que era residencia, este, que no tenía que pagarlo si yo lograba, este, ganar la beca. Entonces, logré ingresar a la carrera que quería en la universidad. Estuve en residencias por cinco años. Este, después de estar en residencias, terminé completamente mi carrera y estando en residencias, me di cuenta también que mi contexto era similar y también totalmente diferente a las personas con las que convivía en residencias. ¿Por qué? Porque en Carriaria Pocosí, la opción que yo tenía de, si no seguía estudiando, era trabajar en el campo, en una piñera, en una bananera, y eso no está mal. Pero si yo tenía las posibilidades, este, y el deseo de superación a nivel académico, ¿por qué me iba a quedar hasta ahí? Entonces, la universidad me da la opción de esas becas y por medio de dichas becas fue que yo logré terminar mi proceso académico. Estando en la universidad también, se me dio la opción y la posibilidad de ser estudiante asistente. Entonces, eso fue otra ayuda para mí. Fui asistente por tres años consecutivos en el Departamento de Orientación y Psicología. Obstáculos existieron muchísimos, pero creo que vale la pena seguir esforzándose para alcanzar cada meta que uno se propone. De las facilidades, de facilidades fueron muchísimas también. ¿Por qué? Porque uno, en mi caso, encontré un equipo que me ayudó en todo el proceso, tanto en los proyectos que yo me involucraba en la universidad nacional, como el proyecto de Esperanza Joven, que le pertenece a la edición de educología. Cuando fui asistente en el Departamento de Orientación y Psicología, las personas que me colaboraban en dicho departamento, también en otros proyectos que tenía mi escuela, como el proyecto de formación dual, las prácticas supervisadas o mini prácticas que le llamamos, todo eso me ayudó para seguir formándome como profesional y además para sentirme acompañada, porque honestamente en Heredia sí me sentía muy sola. A los 17 años, dejar mi familia, mi casa, entonces encontré como esa familia en la Universidad Nacional, que en ese momento no tenía. Entonces, para mí sí significó muchas facilidades, pero también ciertos obstáculos y a nivel emocional, cientos de veces uno lloraba, se sentía frustrado y quería devolverse, pero esa no era mi opción, porque yo decía, bueno, yo debo de aprovechar que llegué hasta la universidad, que para mí era un mundo grande, ¿verdad? Y en el colegio donde yo estaba, estudié, fue en el liceo académico de Cariari. En mi generación, ningún estudiante ingresó a la Universidad Nacional. Entonces, eso me decían también los profesores del colegio, tenés que seguir y el día de mañana vas a ver el resultado de todo ese esfuerzo. Y así fue, porque antes de terminar mi bachillerato, empezaron mis opciones laborales, me salían las ofertas laborales. Entonces, yo digo, bendito Dios por ello. Y el haberme esforzado, el haber estudiado, el sacrificar muchas otras cosas, hicieron que el camino fuera un poco más fácil. Claro que sí, ya vamos a ver más esas experiencias a fondo. Carlos, adelante. ¿Cómo fue tu proceso de ingreso a la universidad? Pues fue muy interesante. Como comentan muchos de los invitados, tenía varias opciones de carrera, varias opciones de universidades. Pero lo principal era que yo deseaba estar en una universidad pública, ya sea la UCF o la UNA. Gracias a Dios, con el examen de administración, logré entrar en las dos universidades. En ambas habían carreras que me llamaban la atención desde que estaba en el colegio, psicología, medicina, publicidad. Pero a fin de cuentas, no llenaban totalmente mis expectativas. Entonces, traté de hacer un análisis de ver cuál era el común denominador en todas y era poder aportar o añadir valor a la vida de las personas con mi trabajo. Entonces, me puse a ver qué posibilidades de carreras me daban eso y encontré que la administración creaban en alguna, daba todo eso. Yo podía desarrollarme como profesional y podía tocar cada una de esas áreas que estaban en las otras carreras, pero podía maximizar ese esfuerzo solo con esta carrera. Además, claramente, ¿verdad? Siendo una persona heredera, pues la UNA estaba ahí nomás. Entonces, era una opción también muy viable. En el momento de entrar, pues, hubo muchas facilidades, como decían los compañeros. Las personas, el personal de la UNA es excelente, son humanos. Tanto en la medición como en orientación, siempre estuvieron pendientes de mí. Cuando hice el examen de medición, ellos más bien me preguntaban qué tipo de accesibilidades yo necesitaba para poder ayudarme con el examen y hacerlo como debía. Gracias a Dios, siempre nosotros como familia llevábamos propuestas considerando mis capacidades para ver qué tipo de accesibilidades podía necesitar. Entonces, la UNA siempre contemplaba. Esas propuestas y aún mejor las maximizaban. A veces llegaban con propuestas mejores de las que yo solicitaba con el fin de que yo tuviera una oportunidad de estudio igual a la de todos. Nada más que contemplando la accesibilidad física. Entonces, desde el momento de misión hasta Canterra Cabela, fue así, apoyándome, buscando cómo facilitarme las aulas del primer piso, donde hubiera campo, ponerme siempre en las primeras filas, siempre hablar con los profesores para que ellos fueran empáticos y conocieran mis capacidades para así decidir cómo desarrollar cada trabajo, ya sea en grupo, individual, de forma digital. Entonces, interés siempre hubo de la universidad para ayudarme. Pero siempre uno tiene que tener disposición de hacer propuestas, porque uno es el que se conoce y uno sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, por esa parte, hubo más facilidades para dificultar eso. Como todo, siempre se presenta alguna que otra dificultad, pero nada que no se pudiera arreglar o solucionar. Por ejemplo, yo llevaba cursos de ocho de la mañana y salía de la universidad hasta las nueve de la noche, todo el día, durante tres días. Para una persona con las capacidades físicas es algo sencillo, porque si están cansados, se sienten en el piso, se acuerdan en el sacate, considerando mi condición, no es lo mismo. Están sentados todo el día. Entonces, con mi familia, pues, hacíamos lo que podíamos, buscábamos sillas, me ajustaba las sillas para descansar ante recursos, pero siempre poníamos de nuestro esfuerzo para crear planes a la hora de estudiar. Pero cuando la universidad conoció la situación, pues, nos hicieron una propuesta de un lugar apto para mí, un espacio apto para yo descansar. Y efectivamente, me dieron un espacio en la facultad donde yo estudio, un cuarto donde había sillón, había microondas, para que yo, entre los recesos, pudiera llegar, descansar y almorzar relajadamente. Entonces, como ven, la universidad siempre está apoyando, siempre está ahí para uno. Entonces, yo relativamente tuve más facilidades que dificultades. Me encontré con gente humana, de verdad. Y, lo mejor, es que en mi caso, mi familia sí ha estudiado. Mi hermana estudió administración, igual que yo. Ella es mayor dos años, entonces, prácticamente estábamos en una carrera, por diferencia de dos años nada más. Entonces, ella y sus amistades me decían qué cursos llevar, cuántos llevar. Entonces, realmente, el compañerismo, cuando pueden contar en la U, pues es lo que realmente puede hacer la diferencia entre llevar una carrera o, realmente, disfrutar su carrera y volverse un profesional. Entonces, ha sido una experiencia muy significativa para mí, para mi familia, para la universidad y todas las personas que conocimos durante ese tiempo. Bueno, perfecto, Carlos. Y, justamente, quisiera empezar con vos esta tercera parte de la universidad como movilizador social. Porque creo que el viernes, cuando hacíamos un pequeño ensayo, discutíamos sobre el balance de los sacrificios y los beneficios de estudiar en una universidad, mucho en términos personales, tanto como de las familias, que ya has mencionado todo el apoyo que recibiste, como también de la comunidad. ¿Cómo valorarías, este, en tu experiencia, ese balance de beneficios y sacrificios que uno va a hacer a la hora de estudiar? Pues sí, claramente, una persona con sus capacidades físicas totales, para esa persona ya es cansado. Para mí, que tengo una condición física diferente, es un poco más cansado en esa área. Necesito poner un poco más de mi esfuerzo para poder cumplir los objetivos que todos llevan a cabo. En su caso, estudiar. Entonces, la inversión de tiempo y esfuerzo es grande. A veces uno tiene que dejar de, dejar a un lado momentos familiares para poder estudiar, para poder ir a la U, cosa que uno compensa con los momentos libres, darles a la familia momentos de calidad. Igual, cuando yo, a mí me gusta mucho participar mucho en la comunidad. Entonces, tuve que dejar a un lado, un tiempo, las actividades de la comunidad en las cuales yo he participado, para poder estudiar. Pero, viendo desde el punto de vista, ya, todo el panorama, hoy en día, ha valido la pena, toda esa inversión de tiempo y esfuerzo. Hoy en día, con las habilidades, los conocimientos y las alianzas que he tenido en la U, puedo servir mayormente a mi familia, poder aportar a su vida, y no solo a mi familia, sino a la comunidad, a aquellas actividades que yo participaba, poder agregar valor a esas actividades, gracias a esa inversión de tiempo y esfuerzo que hice en la universidad. Yo, como mencionaba, ahorita, pues, como familia tuvimos que hacer grandes esfuerzos. Siempre tratamos de proponer ideas de solucionar los obstáculos o los problemas que nos presentaban en el momento de estudiar. Como decía, ¿cuál era la solución? Si estaba cansado y tenía que estudiar, poner dos sillas y acostarme en las sillas. No andábamos ahí quejándonos ni molestando a gente, sino que era lo que había. Gracias a Dios, lo podía hacer cuando hay otra gente en situaciones diferentes que no pude estudiar, y yo sí podía. Entonces, nosotros siempre tuvimos esa mentalidad de buscar ser inteligentes y creativos ante las circunstancias que representa la vida. Entonces, realmente fue significativo todo ese esfuerzo. Hoy para mí, ese esfuerzo ha valido la pena, como decía, porque yo como profesional puedo bendecir, puedo ayudar a más personas y de una mejor manera. Claro que sí, una experiencia muy hermosa la tuya, Carlos. Quisiera continuar tal vez con Ernesto, que también el viernes nos comentaba su experiencia en cuanto a sacrificios, beneficios. Y creo que tiene una historia muy linda que puede contarnos también sobre esa experiencia que tuvo. Adelante, Ernesto. Reiterando el punto, el balance entre sacrificios es una palabra que los comentarios, compañeros, exponemos nuestras vivencias dentro de la U. Bueno, la palabra sacrificio a mí me identifica mucho. Como les dije, mi cultura es una cultura indígena, una de las originarias, de las pocas que quedan, de las ocho únicas que hay a nivel nacional. Y el sacrificio que hice fue más que todo a nivel cultural, por un balance también fue un beneficio profesional y académico. Pero les comentaba a los compañeros que el dejar mi cultura a los dieciocho años y que a la fecha, digamos, estoy trabajando fuera del territorio, pero a la vez trato de proyectos de bienestar social a mi territorio, es totalmente diferente porque yo me desapegué de mis raíces a irme a vivir a otro lado, a otras culturas diferentes como es Heredia. El sacrificio totalmente de no seguir esas narraciones y historias que mi abuela me contaba en una hamaca, en el fogón, con una taza de café, con unos plátanos maduros, con un tamal, con un pedacito de carne ahumada, contándome las historias de los duendes, contándome las historias de dónde proviene el origen de los borucas. Fue un sacrificio que aún me duele, aún en mi actualidad, una nostalgia bastante grande desapegarme de ese rasgo cultural por poder salir adelante como profesional y que actualmente eso es lo que me llegué a hacer al espacio universitario, a luchar por los espacios de pertinencia dentro de los campos universitarios. Porque en aquel entonces, yo me recuerdo muy bien que en el 2010, hablar de giras a territorios indígenas, especialmente a Palamanca, los jóvenes de 18, 19 años, recién ingresados a la universidad, hablaban de fiesta, vamos a Talamanca a pegarnos la fiesta, el fin de semana con los profesores nos llevan, nosotros pegamos las fiestas y el lunes venimos como si nada. Y yo empecé a tratar ese tema porque mi abuela veía los estudiantes indígenas de la universidad pública, como nada más la extracción de conocimiento o la idea de estudiantes de afuera, obviamente, no del territorio, a hacer estragos en la comunidad. Entonces, tomé la decisión de cambiar esa imagen de lo que tenía mi abuela, o más que todo, porque mi abuela fue la que me crió con esa identidad cultural, de cambiar esa imagen de la universidad como tal. Yo empecé a dar conferencias, charlas dentro de las clases generales, en algunas ocasiones en clases dentro de mi carrera, donde le da la importancia de sensibilizar el tema cultural, de que no es lo mismo o no sería bonito para nadie que usted me invita a mi casa, a su casa, y que yo diga, me voy a tomar y hacerle estragos en la casa suya, por sí, mañana me voy. Así lo vemos en los territorios, así lo vean en los territorios con los estudiantes, lamentablemente, de universidades públicas, que llegaban a hacer estragos a los pueblos indígenas, y luego se llegan el fin de semana, y ya para ellos eso era lo cultural. Totalmente no. Cambié la moneda, ya actualmente se está trabajando, se trabajó un programa de pertinencia también con pueblos indígenas y estudiantes indígenas, donde la universidad pública ya tiene una visión totalmente diferente. hablamos de la palabra pertinencia. En el entonces, en el 2010, también, en el 2011, empezamos a hablar de ingreso, permanencia y pertinencia. Tres palabras, tres ejes, o tres que las universidades públicas tienen que manejar, como es el ingreso, la permanencia y pertinencia. Una cuestión es el ingreso, una cuestión es permanecer, y la pertinencia como tal. Son palabras muy, muy, muy fuertes, porque, reitero, ingresar, yo ingreso con cualquier número, no me acuerdo muy bien, 01097, algo así era mi carnet, yo era un número, a nivel de ECA. Permanencia, usted tiene que pasar los materias mínimo con noventas, mínimo con setentas, o ochentas. Pero la pertinencia, ¿dónde queda? ¿Dónde está el respeto hacia mi cultura? ¿Dónde está mi respeto hacia mi lengua? ¿Dónde está el respeto hacia los demás compañeros de otras comunidades indígenas? Es ahí donde me tomo la batuta con otros compañeros, empezamos a reunirnos dentro de ese campo unicitario y empezar a alzar la voz, pues, respecto hacia las culturas indígenas de todo el país, de las ocho culturas, donde muchas veces, donde a veces vi, y soy sincero, vi un compañero donde él negaba ser de un pueblo indígena y decía que era de Pérez de León, porque tenía ese miedo a ser rechazado por la misma comunidad estudiantil, porque a veces es feo escuchar, a veces se escucha, es que es un cholo. Yo escuché muchas veces ahí en los campos universitarios de la universidad, la palabra cholo, indígena, como una cuestión de desprecio o de ingresión, así como de ingresión, una persona que vos pareces indígena, vos todo perdido, o sea, qué palabra más fuerte, si yo me quedaba viendo, y yo, qué interesante. Y es una cuestión como de, a la vez puñe, va a demostrar lo contrario, que nosotros venimos acá a cambiar esto, a cambiar esa expectativa que tienen de nosotros como tal. Decíamos, bueno, nosotros somos muy inteligentes y agarremos esos espacios para cambiarlos, y no para hacernos víctimas, sino también agarrar esos espacios y cambiar la moneda, y ver que las personas también vean de esa forma diferente las culturas indígenas, de que somos totalmente tolerantes, inteligentes, capaces de muchas cosas, que es una cuestión de convivencia también, en armonía con otras personas que no conocen. Le echo mucho la culpa también al sistema educativo primario y secundario, que hasta yo lo vi, en la escuela, estudios sociales, te enseñan la historia indígena de gente con taparrabo de aquellos años, de años de colonia, pero no te trae actualmente la población indígena actual del siglo XX, de cómo están, cómo sobreviven, cómo es su sistema económico, cómo es su sistema social, económico y cultural, si no es que no existe eso a nivel educativo. Es parte también de las labores que hicimos con políticas dentro del movimiento indígena estudiantil, de cambiar esa expectativa, o perspectiva más bien, del estudiantado público, de universidad pública, hacia las comunidades indígenas. Es parte de lo que podría resumir, es lo que hice con los compañeros indígenas dentro de los campos universitarios. Claro, y ahora a comentar de ese proceso de voluntariado que tuviste, también, este, creo que Beatriz nos puede comentar un poco sobre ese balance, inclusive como su condición como mujer, que viene de una zona alejada de heredia, viene a conocer un montón de cosas nuevas. Tal vez nos comentas cómo te fue a vos, Beatriz. Sí, bueno, en cuanto a la parte del sacrificio, creo que el factor común fue el tiempo. Yo, la verdad, siempre he sido una persona muy activa en mi comunidad. Y el irme a heredia, pues obviamente me aparté de todo lo que había aquí. Pero empecé mi vida activa en heredia. Entonces, este, sacrifiqué mucho tiempo en familia, actividades familiares, bodas, fiestas, paseos. Este, porque como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, cuando ingresé de optar por la beca artística. Y esto me llevó a ser una estudiante, pero también ser bailarina casi que profesional, ¿verdad? Y dedicarme al baile 100%, además de llevar la parte académica. Entonces, era mucho el tiempo que había que disponerse, dos días de ensayo, más las clases, más viajar, ¿verdad? Entonces, sacrifiqué muchísimos espacios. Pero, si lo vemos de otra manera, pues ahí fue donde me empecé a formar. Por lo que soy hoy en día, yo estaré siempre súper agradecida de haber participado de Bailes Populares Querubes, porque ahí empecé que no sabía que tenía mi lado de líder, de trabajo de equipo, de paciencia, de tolerancia, de abrirme a conocer otras personas, porque, bueno, en la U uno conoce muchísima diversidad. Y nos decías que ese programa era de otra escuela, inclusive. Ahí participaban estudiantes de toda la universidad. Exacto, éramos compañeros de todo tipo de materias y de carreras, pero también de diferentes zonas. Teníamos compañeros de la zona sur, de la zona norte, gente del centro. De hecho, de la escuela éramos dos, entonces era un vacilón porque, aunque somos del mismo centro, digamos, a nivel de cerca de la capital, pues pensaban muy diferente a los heredianos y a los josefinos, entonces era muy vacilón. Y pues también pudimos conocer muchísimo a nivel nacional e internacional, ya que salimos mucho a participar y representar a la universidad, que al final de cuentas íbamos así con el escudo aquí, en el pecho de la U una. Y la U siempre nos dio ese apoyo, ¿verdad? Y entonces cuando yo digo, sí, me perdí la boda de una gran amiga, pero ese sacrificio valió la pena por todo lo que aprendí, todo lo que pude desarrollarme como persona, como estudiante, aprender a llevar esas dos cosas, ¿verdad? La presión de la disciplina con la U, ¿verdad? Entonces, me acuerdo, digamos, muchísimas veces me tocó no comer del todo en todo un día, porque tenía que ahorrar la plata para pagar taxi porque me viajaba al último bus, porque al ser yo tan de lejos, si el ensayo salía tarde, había que quedarse hasta tarde. Entonces, de sacrificar ciertas cosas con tal de poder llegar a mi casa. Y muchísimas veces me dejó un bus. Siempre tuve que andar corriendo detrás de un bus o en taxi, ¿verdad? Sacrificando también hasta el hecho de andar a altas horas de la noche en la calle o muy temprano, ¿verdad? Y madrugar. Pero si hace una balanza, es muchísimo lo que obtuve de beneficio, ¿verdad? A nivel personal. Y que hoy por hoy en mi vida laboral y como persona profesional, pues lo sigo practicando y lo sigo desarrollando, ¿verdad? Y pues saliendo adelante con eso que aprendí, ¿verdad? En ese tiempo universitario. Claro que sí. Y justamente las experiencias creo que es lo que le da el enfoque o el valor humanista a la universidad. Belkis, tal vez nos contás tu balance e inclusive puedes vincularlo con estos proyectos en los que vos participaste. Bueno, me identifico bastante con Ernesto también, ¿verdad? Al ser de una zona rural, más alejado del área metropolitana. Este, sacrificios, sacrificios fueron muchísimos. Pero creo que entre el sacrificio, este, el deseo de superación y la ilusión pesó más. Entonces, de los sacrificios, este, pasaban tres meses, puede ser que yo no visitaba a mi familia. ¿Por qué? Porque lo académico, este, era tanto lo que tenía que hacer en la universidad que no me permitía viajar un sábado y regresarme el domingo, aunque la distancia no es tan, pero no se sabe qué iba a pasar en carretera. O si utilizaba el dinero de la beca para los pases, puede ser que no me alcanzara para fin de mes. Entonces, este, optaba por quedarme en Gredia, ¿verdad? Este, entre los sacrificios, no ver a mi familia. Este, pasar cumpleaños completamente sola en Gredia. Este, pero tuve muchísimos, muchísimos beneficios en la universidad. Entre ellos, este, no solamente, yo siempre he dicho, no solamente la universidad nacional me formó como profesional, también me formó como un ser integral, humanista, que no debo de pensar siempre en mí, también tengo que pensar en colaborarle a otras personas y esperar la paga económica. No, no siempre. Yo siempre digo, cuando uno colabora y hace las cosas por amor, este, la recompensa siempre viene. ¿En este momento o a futuro? Entonces, este, uno de los, de los beneficios que yo obtuve, conocer proyectos que realmente me enamoré. Entre ellos, el proyecto de Esperanza Joven. Esperanza Joven es un proyecto de la Universidad Nacional. Lo empecé, cuando ingresé, fue por medio de una compañera que estaba en un curso de, de la edición de ecología. Entonces, ella me comentó algo porque yo tenía que hacer horas colaboración, no sabía cómo funcionaba. Entonces, me explica que, que podía hacer horas colaboración ahí. Cuando voy al proyecto Esperanza Joven, no doy cuenta que se pueden hacer, este, giras, este, tipo voluntariados, este, enseñarle a otros chicos de otras zonas rurales, porque yo conocía zonas rurales solamente Cariaria y Pocosí, ¿verdad? No conocía las otras zonas rurales del país. Entonces, por medio de ese proyecto, conocí prácticamente Costa Rica, ¿verdad? Y también me di cuenta que el contexto, este, social es totalmente diferente. En el caso de mi zona, de Cariaria y Pocosí, la, existe mucho lo que es la parte de familias con mucho patriarcado. Una mujer no era para que saliera de su comunidad a vivir sola, este, y poder estudiar. No, es para que se quedara en su casa, se casara, tenga hijos y cuídelos en su casa. No, no se ve, no se ve bien en la comunidad de que una mujer o una chica súper joven salga a estudiar menos a la ciudad, ¿verdad? Entonces, ese contexto se vive en muchas zonas rurales también. O la mayor aspiración en algunos casos de chicas es trabajar de dependientes, por ejemplo. Y yo decía, bueno, no está mal hacerlo, pero lo malo es conformarme nada más. Entonces, cuando fui conociendo las diferentes, como costumbres, tradiciones que tiene cada zona rural, me fui enamorando más de la universidad. ¿Por qué? Porque en ese proyecto, este, aprendí que no solamente Belkis había vivido una situación de dejar su casa, vivir en heredia y todo lo demás, sino que había muchos chicos en ese grupo que tenían la misma historia de vida o muy similar a la de Belkis. Entonces, me identifiqué y los coordinadores siempre nos apoyaron en ese proyecto. Cuando en algún momento quitan las horas colaboración, seguíamos colaborando porque es demasiado lindo cuando pasan los años y aún actualmente, ¿verdad?, los chicos le envían mensajes a uno por redes sociales, Facebook o al teléfono. Ah, muchas gracias, ingresé a tal carrera. O me ha pasado que voy un día a una agencia del ICE y uno de los chicos que vi era ingeniero eléctrico. Y yo dije, guau, qué lindo porque lo vi en algún momento y después me dijo, estoy en tal universidad por esto, por la colaboración que me dieron ustedes. Entonces, yo digo, qué lindo que la universidad me permitió tener esas vivencias. Por otra parte, el otro proyecto, en el caso mío, yo no crecí con mis abuelos, solamente con mi mamá y mis hermanos. Entonces, nunca tuve como ese afecto, ese cariño de mis abuelos, ¿verdad? Entonces, no sabía cómo tratar a un adulto mayor. En la escuela de secretariado, trabajamos en un proyecto que se llama manejo básico de oficinas, que es darle clases a adultos mayores en parte de tecnologías. Entonces, esto me ayudó un montón porque yo dije, bueno, qué lindo es haber tenido esa vivencia por un año completo a raíz de, con adultos mayores, cuando yo nunca había interactuado con esa población. La universidad, mi carrera y la escuela me dieron esa oportunidad y me permitieron experimentar algo que nunca lo había vivido. Entonces, para mí eso fue muy bonito también. De igual forma, en el proceso de la U estaban las horas asistentes. Entonces, las horas asistentes es una remuneración algo pequeña y uno hace alguna actividad o algún trabajo, ¿verdad? En diferentes dependencias. En mi caso, yo digo que fui afortunada en el lugar donde pude realizar horas asistentes y en aquel momento no eran todos los estudiantes, eran pocos estudiantes porque eran pocas horas asistentes que se podían hacer. En ese momento, yo lo realicé tres años consecutivos en el Departamento de Orientación y Psicología. Y es uno de los departamentos que yo digo, me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí aprendí a tener la parte de responsabilidad. Todavía no laburaba a nivel profesional, pero Orientación y Psicología me sirvió. ¿Para qué? Para irme formando como profesional. De que yo tenía que cumplir un horario, tenía que recibir órdenes, instrucciones. También podía dar mi opinión de cómo se podían hacer las cosas. Entonces, para mí fueron muchos los beneficios de haber estudiado en la Universidad Nacional porque más allá de salir graduada con... Yo le llamo de cariño el cartoncito, ¿verdad? A veces me dicen, Bel, no lo valorás, pero el haber salido con el título de licenciada en Educación Comercial me lo dio la Universidad Nacional, sí. Pero también salí con un corazón más nombre, siendo una persona más solidaria, siendo un ser integral. Este, y hay algo muy importante que yo siempre lo he dicho, en la Universidad Nacional yo nunca fui y nunca he sido un número. Siempre fui Bel. Y aparte de eso, dentro de las clases, los proyectos en los que estuve, no existieron división de clases sociales. Nos trataban por igual a todos. Fueras becado, no fueras becado, tenías dinero, no tenías dinero, y eso es tratado exactamente igual a todo el resto del grupo. Y para mí eso fue realmente hermoso en mi proceso de formación académica y ese proceso de formación humanista que tiene la universidad por medio de los diferentes proyectos. Y es uno el que busca esos espacios dentro de la universidad. Entonces, les puedo decir que mi vida universitaria la disfruté mucho, a pesar de que existieron grandes sacrificios de dejar la familia y todo lo demás. Y es que justamente el enfoque humanista que tratan de desarrollar las universidades públicas, muchas universidades alrededor del mundo, lo que busca es eso, como generar un aporte adicional a la formación tradicional, a la formación en el aula, brindar la oportunidad de participar en proyectos de extensión, investigación, prácticas dirigidas, voluntariados, etc. En ese sentido, creemos que esos son unos muy buenos ejemplos de cómo se refleja el quehacer humanista de la enseñanza. Y tal vez podemos compartir la historia de Carlos en este sentido. ¿Qué ejemplos de enfoque humanista dentro de la universidad puedes darnos? Participación en proyectos, proyectos con compañeros, voluntariados, asistencias. ¿Qué puedes contarnos, Carlos? Bueno, sí. Como dicen los demás invitados, realmente la universidad es humanista. No es una palabra, es una realidad. Pues, desde el principio, cuando uno entra a la universidad, entiende que como futuros profesionales vamos a trabajar con personas. Las organizaciones son personas. los resultados son productos de refuerzo de personas. Entonces, relacionarse no es una opción, es una necesidad. Muchas veces salimos con un título excelente en nuestra área, pero a la hora de llegar a un trabajo y trabajar con otra gente, no podemos. todos los años de estudio no sirven, porque no sé cómo compartir ese conocimiento y desarrollar mis habilidades técnicas para que sean complementarias a las de los demás. Simplemente vivimos en una burbuja, lo cual termina destruyéndonos a nosotros y de lo que estamos trabajando, si es que no logramos a tiempo solucionarlo. Eso lo he aprendido con tantos años de estar en la universidad, como con los profesores en los cursos tanto de la carrera como también en los cursos límites como para generar las optativas o bien en los proyectos que uno puede participar de forma voluntaria, también como decían los demás invitados, uno tiene la oportunidad de ser estudiante asistente, que es un tipo de beca universitaria, que además de ayudarle con el financiamiento de los cursos, también uno adquiere un cierto conocimiento profesional y experiencia que siempre sirve. Entonces, en mi caso, yo estuve dos años participando en un programa que da la escuela de administración como parte de su responsabilidad social. Este es un programa que se llama Programa de Habilidades Blandas Empresariales o en sus siglas se llama ProAula. El objetivo era dar a estudiantes de colegios técnicos profesionales y también universitarios brindar espacios para reconocer y fortalecer las habilidades blandas que como venía diciendo son todas aquellas habilidades para relacionarse a fin de mejorar su vida personal, social y profesional. Entonces, en ese programa yo estuve colaborando y participaba de algunos talleres y charlas que las mismas coordinadoras del programa daban o bien en un tiempo me dieron la oportunidad de planear, organizar y ejecutar mis propios talleres y charlas. Obviamente siempre bajo la misma gama de ellos que era habilidades blandas. Entonces, por mucho tiempo estuve dando talleres a estudiantes de la UNA, charlas también. También fui a un colegio a dar unas charlas y talleres a estudiantes de un décimo año listos ya para entrar a la universidad. También fui a dar talleres a diferentes sectores de la comunidad como grupos de adultos mayores los cuales amo y siempre que llegaba nos recibían con grandes abrazos y besos experiencias que son para todos significativas porque como decía nos ayudan a poder ser empátricos con los demás a poder ser sensibles a la realidad lo cual es conveniente a la hora de relacionarse. Entonces, todos esos espacios, todas esas oportunidades han comentado los demás invitados y yo podemos ver cómo realmente Laguna se enfoca en brindar estas herramientas a los estudiantes para que cuando sean profesionales realmente puedan ser más ser no ser uno más sino ser el profesional que se necesita dentro de esa institución que sabe no solo la parte técnica sino también la parte humana que deja huella donde quiera que esté que para mí eso es una gran diferencia y eso hace grandes líderes y profesionales la capacidad para servir a otros y añadir valor a sus vidas entonces realmente ha sido experiencia significativas prácticamente yo participé de este proyecto de este programa dos años también hice otras participaciones como videos en la universidad cuestiones ya más específicas y en el momento pero que igual eran oportunidades para dejar un buen mensaje a diferentes sectores de la población estudiantil y al fin de cuentas como decía si bien son experiencias también pueden servir como una parte profesional entonces realmente son ejemplos de cómo la universidad se interesa en que nosotros realmente seamos humanos sensibles y empátricos exactamente y es que aunque le llamemos habilidades blandas terminan siendo hasta a veces las más centrales y bases más importantes para poder poner en práctica todos los demás conocimientos Beatriz creo que quiere compartir nuestra experiencia cómo podemos ver ejemplos prácticos de cómo la universidad es humanista Beatriz particularmente como les decía me fui solita para Heredia y de hecho me causa gracia ahora recordar que el primer día de clase la primer clase que tuve que no tenía con quien hablar me senté a esperar la clase y había una muchacha y empezamos a entablar conversación y ya era Heredia y en menos de una hora ya habíamos coordinado que yo me iba a quedar a dormir en la casa de ella para no tener que viajar hasta Grecia porque ella iba a entrar al grupo de folclor y yo quería entrar al grupo de baile entonces de verdad que desde ahí hicimos una muy buena amistad que bueno hicimos toda la carrera juntas y algo que me gustó muchísimo de la una fue las generales ¿verdad? son las materias que llevamos al inicio pues todos venimos ¿verdad? de nuestra burbuja de la vida cada uno de nuestra realidad del colegio y ese paso a la universidad pues a veces es temeroso ¿verdad? y uno no sabe qué se va a encontrar y me recuerdo que entré a un curso de generales y a los en la tercera semana del programa ya había que ir a una gira había que ir a hacer un foro este era una general sobre el arte del cine y íbamos de gira para la zona de Guanacaste había que pasar el ferry y todo y pues bueno obviamente no conocía a nadie y a mí me recogieron aquí en la pista en la entrada de Grecia y literal me senté en el asiento el más feo el que va ahí a la par de la puerta a las gradas iba callada en silencio no conocía a nadie no hablé con nadie no me había terminado de bajar de la buseta y ya todos éramos amigos ya todos éramos compartíamos cada uno contándose de experiencias de dónde venía de qué carrera y ese fin de semana fue bastante bastante divertido el cual pudimos aportar a una comunidad les llevamos un documental para ese momento a una escuela de unos niños de allá sobre ecología si no me equivoco y pues así hicimos varios de hecho varias giras a diferentes instituciones donde podíamos aportar a la población y de verdad que como decía la compañera o sea no es que la U pasa por mí o yo voy a la U cuatro o cinco años y ya sino que de verdad uno es alguien en la U o en la UNA particularmente uno es Beatriz Jiménez Solís o Ernesto o Carlos y pues involucrarse en cada uno de los proyectos o actividades que la universidad le da a uno pues uno se identifica y pues lo lleva para toda la vida después a nivel profesional uno lo sigue desarrollando al punto que una vez me pasó bueno yo también fui estudiante asistente en la oficina de promoción y pues ahí uno aprende la parte de responsabilidad de cumplir un horario de de rendir cuentas de participar de un montón de actividades de la universidad y ustedes de la parte de logística de montar todos protocolos coordinar sonido todo lo que llevara por ejemplo que son los talleres nos tocamos talleres de todo lo que era la parte deportiva y artística de la UNA todos esos programas los montamos y y de verdad que 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 eso lo cala a uno demasiado porque me pasaba que yo contestaba el teléfono en mi casa y contestaba como si estuviera contestando en la UNA me pasaba mucho ya lo tenía tan metido como contestar el teléfono y sin querer queriendo cuando ahora más adelante lo vamos a hablar pero cuando entré a elaborar lo primero que me tocó hacer fue contestar el teléfono como recepcionista y era lo mismo que hacía en la U entonces de verdad que todo se aprende y va bien ¿verdad? entonces de verdad que yo rescato muchísimo de la U su lado humanista la parte de la solidaridad ¿verdad? solidarizarnos con los demás con el que más tiene con el que tiene poco sin discriminar ¿verdad? sino que más bien es como que entre todos nos damos las puertas para o somos puentes para que todos podamos caminar ¿verdad? también la parte de la tolerancia y la parte de la aceptación de las diferencias que a veces todos bueno venimos de diferentes lugares y tenemos diferentes creencias o pensamientos pero cuando hay respeto pues más bien esa diversidad hace que uno crezca como persona no simplemente como un profesional con un título sino que tiene uno la mente más abierta a la hora de salir al campo laboral ¿verdad? sí es que justamente por eso menciono que esas habilidades aunque llamemos blandas en algunos espacios terminan siendo determinantes ¿verdad? nos ayudan a relacionarnos con las personas a ser empático a poder ponernos en los zapatos del otro e inclusive poder ser crítico ¿no? poder señalar cosas que uno considera que están mal pero al mismo tiempo proponer alternativas de qué manera se puede hacer mejor y creo que en ese caso Ernesto tiene una experiencia de voluntariado muy importante ya nos empezó a contar un poco en la etapa de las preguntas anteriores sobre las charlas como ellos fueron concientizando a la demás comunidad universitaria sobre el respeto a la cultura indígena y un proceso de organización que tuvieron también estos jóvenes en el que me imagino Ernesto que no solo eran jóvenes de tu comunidad sino que eran de comunidades indígenas de todo el país tal vez nos podés contar un poco de esa experiencia cómo fue ese aporte que hicieron ustedes a la universidad sí, claro para ampliar más de lo que hicimos los espacios que se inauguró la universidad los espacios que generaron o generamos en ese entonces y aún siguen fueron espacios de respeto como mencioné espacios de respeto hacia las culturas indígenas no solo era Ernesto Ernesto de Bruca sino es que nos unimos muchos empezamos a identificarnos pocos a pocos que eran de Talamanca que eran del pueblo Cabecar que eran del pueblo Malecu en aquel entonces no había un registro de cuánta población indígena tenía la universidad universidad nacional en sus campos universitarios no existía un registro como tal no había nada no sabía quién el indígena quién no como te digo éramos un número nada más se empezó a trabajar una base de datos se empezó a trabajar un proyecto con en aquel entonces lo que era el quinquenio el plan para pueblos indígenas que fue de políticas que las universidades públicas tuvieron que generar a raíz del préstamo del Banco Mundial y fue un espacio que aprovechamos nosotros para generar estas políticas de incidencia para como te digo para respeto cultural de nuestros pueblos indígenas y para tener más permanencia y pertenencia dentro de los espacios universitarios es ahí donde nace lo que es el movimiento indígena estudiantil en aquel entonces lo llamamos federación indígena estudiantil alrededor de unos 50 estudiantes de todas universidades de las cuatro universidades públicas en aquel entonces también UNA UNED el TEC y la UNA EUSER eran las cuatro universidades públicas y apenas eran los 50 estudiantes que nos identificamos como tal en la universidad nacional ya eran como apenas 10 de microldia nada eran los apenas cuatro o cinco personas y empezamos a decidir poco a poco cómo podemos cambiar la temática cómo se puede hacer porque el examen de admisión no es lo mismo hablar una palabra digamos el examen de admisión es de conocimiento también hay una palabra que para una persona normal digamos puede significar tal cosa pero para mí es totalmente diferente entonces ahí empieza la discriminación dentro de la dentro de lo que es la misión dentro de la universidad pública entonces había que hacer también empezar a generar una cuestión de ingreso diferenciado una cuestión diferenciado para los pueblos indígenas no es que no seamos medios sino es que también hay cosas que no significan igual para nosotros por nuestra cultura sino que esa es parte de significado de palabras y luego palabras que a veces dentro de nuestras lenguas no tienen significado pero para para la parte occidental obviamente sí es entonces empezamos coincidir ahí espacios universitarios se nos abrió las puertas especialmente yo por motivo lideré ese espacio dentro de la universidad pública de la universidad nacional lo tomé como digamos como los primeros en 2010 ya en 2011 12 ya éramos como los viejitos pero ya venían personas ingresando más ya no eran los 10 indígenas que eran en el 2010 sino en el 2011 2012 empezó a haber 30, 40, 50 indígenas en el 2016 cuando ellos salieron alrededor de 200 indígenas en la universidad nacional totalmente diferente cuando yo entré en el 2010 se le dio también lo que es un seguimiento para poder becarlos a cada uno de ellos o hacer un proceso diferente más pertinente el proceso de ser becado porque igual a mí la beca el primer mes no me lo dieron una anécdota bastante difícil yo dormí un mes ilegalmente en residentes estudiantiles porque no sabía no tenía dónde quedarme no tenía dónde quedarme y la compañera que ya había ingresado antes me dice quédate aquí en el cuarto ahí no pasa nada nunca rízan nada pero mientras tanto porque si no entonces yo tuve que llegar a bienestar estudiantil y la trabajadora le dice si usted no me da la beca yo me tengo que ir de la universidad yo me tengo que ir y me dice ¿cómo? ¿qué está haciendo? y le dije la verdad como le estoy diciendo ahorita a ustedes si no me dan la beca yo ahorita estoy escondido en residentes estudiantiles ¿cómo así? me dice sí pero eso es prohibido si es prohibido lo sé pero si usted no me da la beca y yo me voy y me dice no no ahí lo ayudamos y me dieron ese mismo día me dieron la beca la residencia estudiantil pero hubo un tema de un papel de que solo por ese papel yo tenía que viajar seis horas hasta acá hasta Oruca para poder llegar ese papel remitido nuevamente para apelar y esperar 22 días para ver si me dan la beca o sea es una cuestión que no es lógica para una persona que es tan largo del GAM y más mucho menos que está ingresando a una carrera que está dentro de la sede central son cuestiones que también no van de la mano digamos ok le estaba diciendo la cuestión de ingreso ok ingresó pero además la permanencia a los muchachos que en esos los rurales de zonas indígenas ¿cuál es la permanencia en ellos? ¿será que se siente cómodo? ¿será que no se le está pasando digamos porque a mí hay personas que vivían cerca en Turrialpa los fines de semana se vivían se vivían de residencia uno yo ingresaba en febrero en semanas tantas iba a Oruca nuevamente iba hasta finales de semestre que era en junio nuevamente volvía hasta diciembre o sea en tres ocasiones visitaba mi familia y yo estando allá afuera cuando había personas que tenían por tenerse el acceso a ellos más cerca a Limón en cinco o cuatro horas está directamente a Limón digamos es una cuestión que también no tiene la pertenencia y yo también estuve a punto de dejar la U yo en un momento no yo lo dejo yo no aguanto yo no aguanto mami yo no aguanto yo me voy y tras eso no había digamos la llamada ahí era en aquel entonces era por teléfono había que hacer fila trabajo donde están las oficinas de las trabajadoras había que hacer fila para llamar a las seis de la tarde y con una tarjeta de quinientos y esperar cinco o diez minutos que le tardaba a uno llamando a mi madre si contestaba el teléfono público del pueblo donde también hacía fila para poder comunicarse con la fuente afuera o sea una cuestión bastante dura que yo dije no yo me voy yo me voy y aún así a veces me saca lágrimas porque hay que cambiar eso y entonces esos pasos que yo lo vi en carne propia no otros como decimos otros hermanos de otros territorios no tienen que pasar por esto y digamos Borucro que es un territorio que ha estado más expuesto a la influencia occidental y digamos no depende de tu idioma pero hay personas que el primer idioma para ellos es el de ellos como el cabecar los cabecar es el idioma de ellos el primero es el cabecar hablan español porque le cuesta mucho la fluidez de hablar pero digamos unos más o menos hay gente pero un muchacho es un hermano digamos no ellos no pueden pasar lo mismo porque ellos vienen con otra otra cultura diferente pesar que somos indígenas eso también incidimos con hermanos cabecares de cómo podemos gerar ese tipo de cuestiones entonces empezamos a crear eso el movimiento estudiantil donde hicimos como apadrinos cada vez que identificábamos personas de nuestra comunidad que iban a ingresar a la universidad pública ingresaban en enero y nosotros estábamos como la mamá de los pollitos afuera esperándolos y le recorriamos que tienen que dejar el papel aquí la residencia aquí el heredia aquí el centro aquí el mercado aquí la feria y aquí todo tanto así que la no me acuerdo muy bien muchas personas en especial la bienestar estudiante y la directora tomó muy en serio lo que es este programa y nos acompañó en lo que es el acompañamiento para volver cara a los estudiantes indígenas también fue la parte de extensión de investigación también fui estudiante asistente asistente y asistente graduado donde incide más que todo en las políticas en consolidar estas políticas de permanencia pertenencia de permanencia ingreso permanencia y pertenencia de estudiantes indígenas es ahí también donde el voluntariado se me abre la puerta con Esteban Campos donde también vuelvo a tocar el tema yo quiero cambiar esa expectativa de que el voluntariado o por medio del voluntariado el voluntariado es ir a colaborar a la comunidad en el bienestar del desarrollo de la comunidad como tal entonces en 2011 empezamos el voluntariado un primer voluntariado en Boruca esa es donde me llevó un montón que es como 15 compañeros de la carrera de planificación y tuvimos un convivio un convivio con la comunidad indígena Boruca en territorio indígena Boruca no exactamente en Boruca y ahí estuvimos nos quedamos en las casas de las familias compartieron conocieron la cultura la realidad que se vive en las casas que no es lo mismo de irse desplazarse de San José a Pavas o a Tibás que irse de Boruca hasta allá y ellos ahí también empezaron y la gente empezó a ver que la la imagen de la universidad pública con estudiantes que iban a hacer pasantías o o ir a los territorios era totalmente diferente y entonces ahí empezamos a incidir poco a poco que actualmente ya digamos he visto que se consolidó lo que es el movimiento indígena estudiantil como tal ahí se me abrió la puerta también en 2013 que gracias a esa lucha se me nombró como estudiante modelo ahí también tuve la oportunidad de conocer otros espacios inteligentes y visivos que también incidí para poder cambiar esa expectativa esa visión de que tienen a sus territorios indígenas que los pobrecitos no te puedo decir sino es que hay que tener una cuestión de pertinencia para ver con otros ojos el desarrollo económico social que viven en los territorios nada más un ejemplo así para ir terminando esta esto mío es este que cómo mide la pobreza el INEC el INEC digamos en nuestros territorios indígenas somos pobres pero pobres ¿por qué? porque no tenemos adquisición económica pero somos ricos a nivel cultural somos ricos a nivel histórico somos ricos a nivel de naturaleza para nosotros para nosotros no es digamos no es tan importante este tener el el poder adquisitivo sino el poder digamos el poder desarrollarnos con nuestros seres queridos con mis abuelas poder desarrollarme en el río ir a bañar en el río ir a bañar en la catarata poder este jugar los diablitos en mi caso poder ir a la casa tomar un tamal para mí eso es riqueza pero para el INEC es pobreza ¿me entiende? hay una cuestión de temas que hay que ir cambiando poco a poco en las instituciones públicas en la visión de ver a los directores indígenas como pobrecito en ver qué riquezas tienen los directores y por qué qué riqueza para ellos y qué riqueza para mí es ahí donde hemos incidido más que todo a nivel universitario eso es lo que incidimos muchas gracias y eso es es un aporte enorme que le han hecho a la universidad inclusive ya unos unos 10 años después de que ustedes han iniciado sus procesos inclusive ahora se está trabajando en políticas directas no sólo a la docencia sino también a los procesos de extensión y de investigación con estas diferentes comunidades ¿para qué? para que no sean procesos unidireccionales ¿verdad? que no sea que se va a extraer conocimiento o que se va a enseñar cualquier cosa sin considerar la opinión y la visión de estas personas entonces se trabaja en enfoques de diálogo de ecología de saberes y todo esto se refleja en la producción científica en la producción humanista que genera la universidad y eso es sumamente importante ¿verdad? el diálogo la ecología de saberes inclusive conceptos como la gestión de conocimiento donde las universidades donde las organizaciones como bien decía Carlos son personas son relaciones aprenden de estos procesos y creo que aquí todos han hecho aportes muy importantes a la universidad y ahí consideraría que podemos continuar con el conversatorio tal vez con Belkis considerando cuál ha sido su principal aporte a la universidad después de todas estas vivencias este ahorita como escuchaba al otro compañero Ernesto este algo no estoy viendo también lo del Facebook y unos mensajes que me están mandando me explico un poco la carrera de educación comercial es enseñanza del secretariado ejecutivo entonces algunos me dicen ¿y qué tiene que ver esto con la parte de la institución también verdad? es como el trabajo a nivel de oficinas en la parte administrativa entonces uno de los aportes principales que uno como estudiante cuando está en la universidad que le da a las diferentes comunidades es uno de los proyectos en los que trabajamos y colaboramos como parte del requisito para poder graduarnos en tercer año de la carrera fue dar clases a adultos mayores este algunas personas nos preguntaban siempre ¿y cómo? ¿y van a ir a trabajar de gratis? ¿sí? ¿sí? trabajamos de gratis ¿por qué trabajamos de gratis? este porque es un proceso de la práctica supervisada este nosotros estamos dando algunos creen que lo único que damos es este contenidos no, no damos contenidos este logramos por medio de esas clases que se le dan a adultos mayores y en otras ocasiones también se ha trabajado con adolescentes madres y adolescentes que aceptaron el sistema educativo y la gran mayoría son menores de edad se le da herramientas para que ellos puedan seguir trabajando y permanecer en una institución pública en este caso entonces y también motivándolos para que terminen la escuela para que terminen el colegio y uno le sirve como ejemplo a ellos para que vean que algunos tienen la visión de que solamente si tienes dinero puedes ingresar a la universidad entonces cuando uno llega a esas comunidades se les da las clases pero también uno se detiene un momento a conversar de del tú a yo ¿verdad? enfrente de tú a tú se dan cuenta ellos que uno no es digamos un académico de la universidad como tal uno no es una persona a la que le están pagando por ir a desarrollar ese proyecto sino que uno es un estudiante y uno lo está haciendo porque le gusta el trabajo que realiza y también porque quiere tener un pequeño aporte en la vida de ese estudiante o ese grupo de estudiantes en mi caso yo trabajé con adolescentes madres que aceptaron el sistema educativo también trabajé con adultos mayores y con estudiantes de secundaria en la zona norte entonces cuando vamos nosotros damos las clases en mi carrera me prepararon a nivel académico para desarrollar contenidos dar clases a nivel de ejecutivo para centros de servicio contabilidad administración entre otros cursos y también y también la escuela me enseñó a que yo transmite el conocimiento con una formación pedagógica donde el individuo sea lo más importante más allá del contenido que yo voy a dar entonces cuando nosotros trabajamos con los diferentes tipos de poblaciones les tratamos de transmitir a ellos y ellas de que no es solamente aprender aprender a sumar a restar o utilizar una computadora sino aprender para la vida y que por medio de esas herramientas que ellos están teniendo que utilizar van a poder salir adelante en el caso de los adultos mayores fue un año completo que tenía que ir dos veces por semana a desarrollar unos módulos y ellos lo que me devolvieron a mí fueron momentos increíbles experiencias vivencias que no las puedo digamos transmitir en palabras yo a raíz de esas vivencias que yo tuve con los adultos mayores fue que nos planteamos mi compañera de tesis y yo enfocarnos en los adultos mayores entonces eso me ayudó para experimentar la parte de investigación con ellos y ellas y ahí también fue en lo que yo terminé mi tesis y la licenciatura de educación comercial enfocada en adultos mayores entonces yo digo bueno el aporte que podemos darle nosotros a las personas es como profesionales pero también como seres humanos para mí es como eso la parte más importante de cuando vamos a desarrollarnos como profesionales y también cuando estamos en la vida universitaria como estudiantes exactamente creo que eso complementa muy bien esa visión humanista de lo que las universidades públicas presentan y la educación superior busca con estos aprendizajes complementarios Beatriz tal vez en tu caso nos puedas comentar cuál fue tu principal aporte y es que vos tuviste esa experiencia artística esa formación en cultura en arte es tan importante para complementar todo lo demás y ahí les cuento yo un secreto que yo estudié en la UCR ahí tenemos que llevar una artística pero yo terminé llevando como cuatro verdad no pude resistir ahí hay tanta variedad que uno sigue buscando que hay que matricular adelante si uno se antoja de todo bueno de mi parte el aporte que dice la U pues bueno en realidad creo que fue la U la que aportó mucho hacia mi vida pero yo hacia la U pues le di mucha dedicación le di el mayor empeño que pude dar verdad y también pues el honor de representar a la universidad tanto dentro y fuera del país verdad que gracias a que estuve bueno en este caso con mi beca artística tuve la oportunidad de ir más allá verdad de no quedarme como les decía en la burbuja tanto universitaria sino que nos tocó pues ir a comunidades y vivir experiencias de las cuales uno se enriquece mucho porque así como tal vez me tocó bailar en el Melico Salazar y estar en verdad con otros grupos con otros artistas pues también nos tocó una vez ir de gira ir a bailar a la isla Venado donde nos tocó pasar en literal en Panga verdad hasta la isla y pues hacer la presentación ahí con la comunidad y después de la presentación el espacio de compartir con esa comunidad verdad comer en el comedor de la escuelita de hecho ahí conocí el fresco tamarindo y de verdad que son experiencias una de los una familia nos invitó a comer en en la parte de atrás de la casa súper humilde y el verdad el proyectar ese el salir de las aulas verdad y poder ir a la comunidad directamente compartir con la gente este exponer a la U y dar esa oportunidad o esa luz de que muchas otras personas pueden tener esa oportunidad de de trasladarse de hecho llegamos a conocer bueno las sedes tanto la la de Nicoya la de Liberia la de Cotobrus y pues el como les decía al inicio o sea el dar el 100% del tiempo de uno la dedicación completa la disciplina que hay que tener verdad el equilibrio y el balance y y el tener este esa responsabilidad pues lo van entrenando a uno a futuro parte del 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 aporte también que di pues la verdad yo estoy siempre metida en todo en la U yo sentía que vivía más allá que aquí y pues cada vez que salía alguna actividad algún proyecto no sé cuando estaba en la parte de las elecciones estudiantiles lo que fuera pues uno participaba y ese espíritu universitario como que a uno se le queda verdad y son esas oportunidades que eran una universidad pública porque a veces yo decía yo podría estudiar más cerca no viajar tanto y tal vez en alguna facilidad pero no este era ese ese reto de poder demostrar que yo tenía mucho que dar para la U y la U también tenía mucho que dar mi y de la cual este aprendí bastante y me dio esa proyección verdad para futuro y pues bueno mi énfasis de hechos en recursos humanos y y y la verdad es que no no pude escoger otra carrera porque desde desde mi de mi estado universitario de que de que pude desarrollarme hoy por hoy pues tengo una proyección a nivel social a nivel de comunidad este a nivel de liderazgo de trabajo en equipo de poner a disposición el servicio como decía la compañera Belkis al final de cuentas el título pues sí uno lo tiene pero es esa parte humana que uno da hacia el otro y es entregarse es darse hacia los demás sin esperar nada a cambio simplemente con la satisfacción de que uno da conocimiento de que uno trasciende con otra persona inspira a otra persona y pues que esa persona tenga un buen futuro también verdad creo que eso es parte también de lo que la U me dio a mí y lo que yo intenté darle a la U definitivamente se lo diste yo creo que los recursos humanos aunque los llamamos así históricamente son sumamente importantes para las relaciones profesionales verdad el gestionar los talentos el gestionar la calidad de las personas las relaciones interpersonales son temas súper súper complejos y súper interesantes y definitivamente hay muchos aportes de hecho perdón ahí yo no pude hacer cuando defendí el trabajo de investigación de la licenciatura al final hice pruebas de grado y en bachillerato sí hice mi práctica profesional que eso es una de las cosas que valoro de la UNA de hecho que lo pone a uno a trabajar de gratis en una institución o en una empresa pero le abre la puerta a poderse quedar ahí y trabajar verdad pero en mi caso la licenciatura la saqué con pruebas de grado y justamente la pregunta que me tocó era sobre cómo las empresas valoran la parte de los talentos y verdad y que no es tanto el título ni el conocimiento porque uno al final lleva un curso de algo y se recupera ahí la el conocimiento de algún sistema pero pero rescataban eso que yo como ahora como futura licenciada como las empresas veían ahora las competencias y las habilidades blandas de los de los colaboradores porque es esa parte de trabajo en equipo sensibilidad trabajar bajo presión todos esos detalles que uno creo que los aprende con el día a día del del espíritu universitario no en las aulas precisamente verdad y de verdad que es un valor que hay que rescatar mucho de la U y las universidades públicas claro que sí inclusive Claudio me pregiste eso un momento si vieras que se me fue y ahorita estaba recordando también lo de la parte de la parte humanista también de la universidad este uno de los proyectos que no es propio de la universidad pero si es de uno de los académicos de la U de estudios generales de don Francisco Sanlí él tiene un programa muy bonito que se llama amigos de la calle este programa es para colaborar con personas eh indigentes y para alimentar indigentes eh de estuario también y para darle alimentos a los gatitos y los perros en condición de calle este en este momento ya ya no estoy en la universidad verdad pero en el en acueductos y alcantarillados un día estaba comentando algo del proyecto verdad yo normalmente no hablo como de vida personal eh no laboral este pero entre esa conversación salió lo del proyecto y vieras que me pareció demasiado curioso y yo decía que lindo digamos que que uno sirve como de fuente para que otras personas también colaboren entre eso unos compañeros me decían ay sí ver qué bonito el proyecto me dicen quién recoge las cosas eso porque a veces es la desconfianza que tienen de que alguien va a lucrar con esto con el dinero o va a lucrar con los productos hice un comentario un lunes el día miércoles ya me habían llevado un carro de ropa de zapatos de alimentos para gatos para perro y en eso yo llamo al profe verdad y le digo profe vieras que así 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 ya él pasó después también recogiendo las cosas igual en el momento yo también participaba con él entonces los fines de semana íbamos a a la a la zona roja a repartir comida y la rupita este y en ese proyecto y a veces me preguntan Beli cómo llegaste al proyecto en todo anda metida como dice Beatriz uno se mete en todo yo no sé cómo uno hace con el tiempo se trata de organizar muy bien este a ese proyecto llegué porque una amiga me dice un día ay Bel tengo que ir un domingo a tal lado y yo y qué es eso y me explico un poco me dice me acompaña y yo no pierdo nada con y sé que era algo relacionado también a la universidad yo no pierdo nada con ir y a ver qué de qué se trata entonces me alisté y todo y me fui después vi el proyecto digamos y saber que el profe trabaja en conjunto con su esposa totalmente gratuito lo único que recibe es el muchas gracias de cientos y cientos de personas entonces yo decía qué lindo a mí me permitió tener esas experiencias también por medio de la universidad donde estudié o sea personas que me dicen existe un proyecto así así te gusta o no y normalmente todas las personas en la U de los diferentes proyectos tanto coordinadores como administradores lo tratan de involucrar a uno y lo acogen como que uno fuera parte de su familia entonces esa es la parte también donde yo veo que esa universidad humanista se siente y se vive en todos los procesos académicos también en los proyectos justamente por eso no restringimos la definición de valor público a un tema numérico o económico o bien general Carlos ¿cuál consideras que es tu principal aporte a la universidad? ya nos habías dicho sobre todos los procesos de adaptación que tuviste que hacer cómo le sugerías cosas a las oficinas ellas te devolvían propuestas ¿cuál consideras en todo este cantidad de cosas que aportaste que sería el principal? bueno sí esa es una de las cosas que pienso que puede aportar a la universidad pues mi perspectiva personal y la de mi familia siempre ha sido no somos los únicos con necesidades con dificultades con deseos y metas hay personas en nuestras mismas circunstancias que tienen sus propias realidades entonces pensando de esa forma yo decía ¿cómo pretendo yo recibir ayuda si yo no me intereso en las necesidades del otro? si yo no le ayudo a los demás? ¿cómo puedo exigir? entonces yo llegué a la universidad con la mentalidad de ¿cómo puedo yo servir a la universidad? y no necesariamente ¿cómo me puede servir a mí la universidad? siempre traté en todo lo que hacía en los cursos en los trabajos grupales en los proyectos que participé siempre traté de llevar propuestas lo conocí en mis capacidades y sugerí alternativas ante los ante las metas o planes que había en ese momento entonces algo muy importante para mí fue que después de tantos años gente de diferentes áreas que no necesariamente se conocían todos de alguna u otra forma me decían Charlie qué bonito es cuando usted se acerca porque no pensamos en que viene a exigir algo sino que sabemos que usted puede más bien aportar algo a nuestro grupo o a nuestras circunstancias entonces más bien al yo tener esa postura de yo tengo yo yo solo no tengo derechos sino también deberes que yo trataba de poner en prioridad mil deberes y no necesaria necesariamente mil derechos pude lograr que la gente más bien me ayudara más de lo que yo necesitaba más bien a veces llegaban con propuestas la misma universidad cosas que yo ni me imaginaba entonces romper ese paradigma que la persona con discapacidad siempre necesita a cambiarlo por esa persona aún en su condición puede ayudarnos de verdad para mí ya es un dolor ya es un éxito porque realmente es así en un grupo no hay debilidades sino fortalezas cada uno es importante y sus fortalezas sus características son complementos de las de los demás entonces también yo no puedo hacer una cosa pero puedo hacer otra cosa cambiar esa mentalidad dando mi ejemplo viviendo esa perspectiva de vida y que la gente lo notara para mí es uno de mis principales aportes para la gente verdad es en la parte en la parte humana en la parte personal ya en la parte académica y profesional pues voy a ir mucho verdad siempre traté de ser un buen estudiante traté de forzarme el doble para que no pensaran que me regalaban la nota sino que más bien yo me ganaba lo que la nota que tenía que yo me forzaba por alcanzar mis metas entonces culminar bachillerato con todos los cursos ganados y siempre con buena nota terminar una licenciatura en la cual tuve honores que es reconocido con honores para mí eso es un aporte porque es un aporte a la universidad porque gracias a esos logros muchos medios de comunicación me contactan me hacen entrevistas me acomodo el proceso y es ahí donde yo puedo aportar lo que es la una en realidad como este espacio eso estamos diciendo conversando sobre la realidad de la una así mismo muchos medios de comunicación me han contactado a lo largo de los años para que yo cuente mi historia y es ahí donde la universidad sale a flote para mí hacer eso es como una forma de decir gracias una por siempre estar apoyándome muy bien hermosas palabras Carlos y estamos llegando a la última parte al cierre y acá lo que queremos es que ustedes nos cuenten un poco de esa incorporación ese salto a la vida laboral y sobre todo ahora que empiezan a ver a la universidad desde afuera un pie adentro un pie afuera ahí va uno con la universidad con todo lo que las quiere y cómo estas prácticas profesionales actuales pueden contribuir al desarrollo del país como las universidades podemos inclusive dar el salto que se nos está exigiendo hacia estas nuevas realidades que enfrentan la sociedad la sociedad global Costa Rica todas nuestras diferentes comunidades y podemos expresar también nuestras consideraciones finales todo lo que puedan decir podemos empezar con Belkis es que ya ya no veo esa la pantalla este bueno yo creo fielmente en que las universidades públicas se están formando profesionales con altos valores morales este donde en especial la una el valor de la solidaridad y el humanismo que nos hace ver en cada uno de los procesos que nosotros este realizamos tanto a nivel personal como a nivel laboral entonces uno se pone a pensar ok si la universidad si las universidades públicas nos están formando con valores morales profesionales de de muy muy alta calidad este a nivel académico si nosotros llegamos este a formar parte de un grupo de gobierno no solamente de funcionarios públicos o funcionarios privados debemos recordar que esos aportes este debemos darlos tanto a nivel profesional como a nivel personal que nunca se nos olvide en el momento que llegamos a ciertos puestos este que tenemos que devolverle a la casa de enseñanza entonces en esta parte también es importante recordar que yo soy fiel creyente de verdad también de que se siguen se tiene que seguir con los proyectos de becas en las universidades públicas se tiene que continuar con programas y esos proyectos que nos aportan a todas las personas que nos encontramos en desventaja económica entonces para que nosotros las personas que son menos favorecidas a nivel económico puedan seguir sus estudios a nivel de universidad entonces para mí sería eso y a nivel profesional bueno en este momento a mí no me costó honestamente incorporarme a la vida laboral ¿por qué? porque durante el proceso que estuve en la universidad participé en tantos proyectos y yo digo la escuela mía desde casi el primer año realicé prácticas formación dual prácticas supervisadas entonces para mí fue tan normal salir de la universidad y una vez empezar a laborar más bien cuando estuve en bachillerato ya trabajaba para el ministerio de educación pública dando clases este a nivel de secundaria entonces ese cambio no lo sentí tanto porque fueron tantos prácticas y proyectos en los que estaba participando donde me desempeñaba que no honestamente no sentí ese gran cambio pero si como docente siempre lo he dicho lo que yo tengo que transmitir a mis estudiantes es ese amor por la educación el respeto y aparte de ello recordar que yo tengo que devolver y dar un pequeño aporte en todo lo que hago claro que sí en esto tal vez continuamos con vos cuál consideras que es el principal valor público de la universidad ahora tanto en tu vida laboral como en la perspectiva de futuro de la institución sí claro como dicen las compañeras también yo emigresé en el 2016 y en el 2016 emigresé también a trabajar meramente en lo que es mi carrera profesional como tal como planificador no me costó tampoco mucho el cambio entre la universidad y el trabajo más bien es más bien creo que más suave porque usted tiene un horario de 7 a 4 cambio en la universidad pública es 24 a 7 usted quizá de clases pero tiene que trasnocharse y madrugar porque tiene el día siguiente trabajos ensayos no sé examen virtual no sé es más cansado en la universidad pública pero le enseña mucho mucho valores tanto personales como personales a ser muy responsable en todo el ámbito ser responsable como persona y como profesional a no dejar las cosas para último a tener también tolerancia con las personas la universidad como dice la universidad nacional como universidad necesaria me enseñó mucho el valor de la tolerancia a tolerar muchas cosas que antes pensaba que también igual pensaba que ah no es que somos todos nosotros también es a nivel a nivel general de las poblaciones conocí muchos 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 lugares del país con desigualdades sociales bastante significativas que también me marcaron mi vida como persona y como profesional que como te digo que cuando yo ingresé a trabajar más bien las personas cuando me dieron eran don Ernesto cuando solo sabía mi nombre y cuando me dieron me dieron es un muchacho un chiquillo pero empieza a trabajar conmigo pero usted cuando tiene estar trabajando con comunidades le digo es que la universidad pública de segundo tercer año ya lo lanzan uno a la calle y trabajé con ellos iba a la hora de corredores a trabajar con agricultores de palma aceitera una vez nos dieron una anécdota así un café a mediodía hirviendo con un como con no sé medio lagarto que decimos nosotros con lleno de natilla de yo me lo como porque yo pero la compañera de mi práctica no era intolerante a la lactosa y uy que hago esto que hago esto y yo me lo comí y era que que fue digamos con cosas que la universidad lo marca como persona y al final digamos cuando usted llega al ámbito laboral es más fácil acoplarse al ámbito laboral nada más que obviamente lo teórico lo académico allá lo que se vive en la función pública es totalmente diferente hay una cosa que si la universidad pública a veces o los profesores sin querer queriendo te hacen imaginar un cambio de un mundo el cambio se puede dar pero ese cambio es un proceso y ese proceso es lento porque a veces pensamos que en la universidad pública nosotros salimos a cambiar ese mundo que tanto queremos cambiar dentro de las aulas universitarias pero cuando llegamos acá nos topamos con tantas políticas leyes que se han establecido históricamente pero si se puede cambiar pero vamos poco a poco vamos paso a paso ese pasito yo siento que nosotros somos un puente o estamos en la construcción de ese puente hacia ese cambio social y cultural que queremos dar como estudiantes egresados de universidades públicas con una filosofía bastante 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 bonita para mí humanitaria con una filosofía que para mí el día de mañana que tenga o la posibilidad de tener otro familiar de un terreno de esa pública le diría adelante aprovecho la universidad esa frase que quiero que usted pase pase por la universidad y no que la universidad pase por usted lo recuerdo muy bien de un profesor en el primer semestre de comunicación quiero que ustedes vivan la universidad aprendan la universidad y no que la universidad pase por ustedes entonces es ahí donde también el valor digamos que la universidad como a uno como persona y como futuro profesional tiene ese hincapié en que de tempranos años de primeros años te mandan a la calle a convivir con ese con esa conyotura que es bastante fuerte en algunos casos pero que al final de cuentas están formando como persona y profesional que el día de mañana vas a querer cambiar esa estructura social que se tiene actualmente para poder hacer algo mejor por este país y por esta sociedad yo encantado en algún momento de que se me haga una oportunidad dentro de la universidad pública para volver porque me gustaría me casé y la universidad la universidad nacional para mí lo llevo en siempre sello una por siempre y para siempre mi alma mater y extraño mucho extraño mucho lo que es la universidad pública y espero que pronto se vea por acá una sede cerca acá en la zona sur lamentablemente tengo una sede en Pérez y en y en Coto 47 pero de acá en Osa es propiamente donde yo trabajo acá estamos a una hora y media o a una hora y media y entonces el acceso a una universidad pública acá es únicamente lo net que también da un apoyo bastante en la que es la función pública pero también como como egresado a la universidad pública me gustaría en algún momento ver una sede acá en Osa serían mis palabras y espero que le llegue al consejo de de la universidad sí esa es la lucha regionalizar cada vez más y estar muchísimo menos en el centro y parte de la formación de profesionales bueno en el caso de Ernesto él trabaja en una municipalidad en un público pero en el caso de Beatriz ella trabaja con una empresa familiar ¿cuál consideras en tu experiencia profesional ahora ese principal valor público que tuvo la universidad y que podemos tener en una perspectiva de futuro? y bueno rescato muchísimos valores como les decía antes el valor de la de la responsabilidad de la solidaridad pero también el valor de bueno no sé si se llama valor pero el adaptarnos rápidamente a los cambios porque es algo que tuve que hacerlo en el momento de mi vida universitaria y pues a nivel personal cuando entré al ámbito laboral igual entré cuando también estaba cursando el primer año de licenciatura bueno el segundo y y pues no me costó hacer ese cambio ¿verdad? de uno a otro sin embargo todavía no estaba buscando trabajar pero bueno se dio la oportunidad cuando eso entré a trabajar en el Banco Nacional de ahí pude aplicar muchísimos de los valores y de todo lo que aprendí tanto académico como la parte humana y de carisma como tal como profesional y pues de ahí también tuve el valor de tomar la decisión de emprender de salir de de ser una una empleada aunque llevo el Banco Nacional en mi corazón así como llevo la una pero me di la oportunidad de salir y de proyectar un poco más de mi forma de ser y de mis ideas y de mi de mi manera de llevar mi profesión desde el ámbito familiar gracias a Dios pues bueno mi familia tiene un negocio que hace más de 25 años y pues me di la oportunidad de desde mi profesión ejecutarla como tal como administradora y llevar toda la parte administrativa pero eso me ha dado la oportunidad de proyectarme a nivel de comunidad este abrirme a emprender mis propios negocios también gracias a Dios este me di la oportunidad en la U hay muchos proyectos de emprendimiento ferias y demás y pues uno ahí poco a poco va aprendiendo y pues también de hecho de un trabajo de la U que hice un proyecto sobre una viabilidad de hacer un negocio expuse el trabajo hace mucho y después hoy por hoy tengo mi propio negocio que es un parqueo y es si es rentable gracias a Dios bueno con esta crisis no tanto ahora pero ahí vamos adelante y pues desde ahí saco trato de sacar todos los días a la luz los valores que traigo de la U del servicio de la disponibilidad de la disposición de servir a cada uno indiferentemente yo soy una persona en la cual cuando yo veo que alguien tiene una necesidad yo necesito sufrirla y necesito ayudarle de alguna u otra manera doy hasta asesorías gratis ahí a veces cuando alguien tiene alguna duda pues si yo conozco el tema pues trato de dárselo o de compartirlo y pues parte de esa de ese aporte a nivel social ¿verdad? en mi caso pues yo sí soy muy muy partidaria de la de lo que es la parte de la comunidad a nivel de iglesia en la U tuve mis lados de líder digamos por ser estudiante asistente era la asistente del grupo de baile del director y hoy por hoy soy la coordinadora del grupo en el cual pertenezco y y saco siempre trato siempre de sacar esa parte de hecho es un grupo de profesionales entonces mi proyecto o mi ideal es poder dar a disposición la profesión de cada uno de los compañeros miembros del grupo ¿verdad? en este caso como administradora pues dar espacios a la comunidad de más bajos recursos o que no tienen recursos y poder dar asesorías gratuitas ¿verdad? para que ellos puedan salir adelante con diferentes situaciones a nivel contable a nivel financiero o si hay un compañero que es arquitecto entonces dar asesoría a nivel del área de arquitectura o si es la parte de salud entonces siempre proyectarnos hacia los demás y rescatarnos siempre a los más pues no olvidados pero si tal vez que no tienen las mismas posibilidades y poder aportar ¿verdad? de tal manera que sientan ese beneficio ese apoyo de gente que como decía la compañera es devolver yo gracias a ellos tuve la oportunidad de estudiar y gracias a una beca gracias a proyectos que hay muchísimos proyectos en la UNA que son muy valiosos que son los que le abren las puertas a muchísimos estudiantes y que atrás de nosotros vienen muchos estudiantes con las mismas aspiraciones entonces es súper importante mantener estos proyectos y devolverlo a la comunidad de esta manera poniéndonos a la disposición de los más necesitados claro que sí por eso un valor muy importante es el de la cooperación la reciprocidad cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo y que esperamos aplicar mejor Carlos en tu caso estás inclusive decidiendo si continuar con un máster o una cosa así ¿cómo definirías el principal valor de la universidad ahora que estás en ese paso de seguir estudiando de vida laboral y cómo podemos verlo a futuro una perspectiva de futuro pues sí como mencionábamos ahora y usted lo menciona pues claramente me siento cómodo con el estudio que yo llevo en la universidad la accesibilidad el compañerismo esa empatía para mí es importante entonces yo como decía dicen por ahí cuando se suplen las necesidades ya no solo ya no hay debilidades sino que hay capacidades porque ya uno puede desarrollarse eso me pasa en la urna yo realmente me siento cómodo sé lo que debo de hacer a dónde debo de ir si necesito realmente los cursos la parte de estructura en la universidad es muy accesible se puede mejorar como todo ¿verdad? se puede mejorar pero realmente uno puede estudiar los profesores siempre están anuentes a escuchar a entender la situación entonces ya como llevo tanto tiempo así bueno más de más de ocho años estudiando en la urna pues estar de cero la continuar a mí bueno continuar con una maestría o sacar un segundo énfasis de licenciatura nada más que orientar a finanzas que viene a complementar un poco mi mi licenciatura entonces precisamente por eso porque hay posibilidad porque la universidad me da la posibilidad como estudiante de desarrollarme profesionalmente entonces no hay duda es en la una o es en la una yo soy de sello una entonces eso es uno de mis principales principales deseos en estos momentos como mencionaba estuve participando dos años como estudiante asistente era como un trabajo si se puede decir así experiencia para desarrollo profesional pero debido a la pandemia eso afectó a todo el mundo y terminé también mi licenciatura justamente a mitad de este año pues ya la parte de estudiante asistente ya terminó mis labores entonces todo este segundo semestre de este año he estado ya aparte de decidir si llevo licenciatura o maestría una vez decidí también buscar trabajo estoy en busca de opciones claramente en la parte de servicios profesionales lo he estado dando nada más que de forma voluntaria no he estado generando dinero porque primeramente decidí generar alianzas que la gente lo conozca vea que puedo ser confiable con mis labores posteriormente ya podríamos hablar ya más algo más formal pero mientras tanto se están dando servicios profesionales de manera mientras corrigen el micrófono de Carlos no quisiera perder la oportunidad ahora que estamos en el cierre del conversatorio de que en palabras de ustedes piensen en estas personas que están a punto de ingresar a la universidad de hacer el examen ya volviste Carlos ya volví que podés hacer inclusive un cierre un enmarque de todo lo que nos estás diciendo pensando en estas personas que van a ingresar a la universidad ellos han sido de los más afectados en el último año de su colegiatura se les ha retrasado el tema del examen y bueno en estos momentos lo están haciendo y luego van a pasar a escoger carrera pensando mucho en ellos también qué les dirías también con toda esta experiencia que vos has tenido no pues igual claramente la pandemia es una de tantas circunstancias que todos vamos a enfrentar siempre eso no es o sea eso no se puede evitar circunstancias difíciles siempre van a haber acá la cuestión es cómo las intentamos claramente cada mundo tiene su realidad ciertas oportunidades ciertas habilidades ciertas características pero que eso nos vuelven nos vuelven personas nos vuelven nos hacen vivir una realidad entonces si somos inteligentes y creativos vamos a a partir de esas oportunidades recursos y características o habilidades que uno tiene poder desarrollar nuestras metas entonces hoy es la pandemia pero la pregunta es qué estamos haciendo en la pandemia estamos estudiando estamos analizando posibilidades alternativas por ejemplo en un caso yo he estado estudiando inglés ya sea en línea o pagado como sea la oportunidad he estado estudiando mis libros de administración de recursos humanos me he estado metiendo a diferentes instituciones del gobierno que proporcionan ver en un caso posibilidades de trabajo páginas de empleo entonces diría yo ay no viene la pandemia me terminaron los contratos de asistencia personal terminar de estudiar voy a estar en la casa sentado viendo tele eso podría decir pero yo me he estado moviendo he estado preparando mi camino mientras se abre la posibilidad de poder ir a ciertos lugares hay oportunidades nuevas de empleo entonces si se puede aún en medio de circunstancias como estas la cuestión es que estamos dispuestos a hacer como personas si nos quedamos sentados o nosotros mismos desarrollamos nuestro futuro viviendo nuestro presente entonces para mí eso es un mensaje esencial que yo siempre le doy a las personas que podamos aprovechar lo que hoy tenemos para poder desarrollar formar un futuro entonces para mí eso es importante y creo que la universidad realmente nos apoya en todo eso y lo principal es que nosotros veamos como decía ahora cómo podemos servir a la universidad y una vez que salimos de la universidad cómo podemos servir a nuestra sociedad con las habilidades conocimientos y recursos que la misma universidad nos ha dado entonces principalmente eso es mi mensaje a todos los estudiantes y futuros estudiantes universitarios a que sean emprendedores sean inteligentes sean astutos y operativos que no solo hay A o B hay un abecedario completo de opciones que uno puede elegir para cumplir nuestra meta exactamente excelentes palabras Carlos en una frase cada uno Beatriz ¿qué le dirías a los futuros universitarios? que no tengan miedo que se dispongan a enfrentar el cambio pero con todas las ganas con el empeño con el deseo de ir a aprender pero también a ir a disponerse a servir a la universidad y pues que vivan la universidad lo más que se pueda que no se dediquen solo a estudiar dentro de las aulas o por medio de una computadora sino a desarrollar el potencial a nivel de aptitudes de capacidades de habilidades y y que de verdad lleven en alto este ese orgullo de ser de una universidad pública y sobre todo de de pertenecer a una comunidad como la que es la UNA así que de verdad que el próximo año sea de muchísimas bendiciones que cuando entren a la U vayan a buscar las opciones que mejor se les favorezcan hay bastantes opciones tanto los que les gusta el deporte beca artística deportiva la académica socioeconómica etcétera muchos proyectos en los cuales pueden brindar su trabajo y verse beneficiados con una con una beca que es tan importante para el desarrollo entonces de verdad con todo el entusiasmo que empiece en ese 2021 y que no se van a arrepentir de ser sello 1 perfecto Ernesto en una frase que les dirías no que adelante adelante con esos desafíos como como retos más bien de crecimiento personal y profesional el poder está en cada uno de ustedes nada más recalco en su momento como dije quise salir de la universidad y no dije no seguir adelante como dije agarré las fuerzas para seguir adelante y así cada uno de ustedes puede seguir adelante con las metas y objetivos que se propongan la universidad pública como tal en especial la universidad nacional que me acogió o fue la que elegí en su momento es una universidad humanista de la cual ustedes pueden sacar mucho provecho para crecer personalmente y profesionalmente aprender mucho y hacer muchas muchas amistades además de conocer muchas coyunturas del territorio nacional y no solo quedarse con la coyuntura del barrio de la comunidad donde venimos sino adelante y que cuando ingrese a la universidad pública sean lo más amistosos posible con todos aquellos jóvenes que vienen que provienen de comunidades más lejanas que no son de la gama sería muchas gracias perfecto y para decir rebelquis que les dirías bueno como decía Beatriz que el miedo no sea un factor que los detenga al ingresar y permanecer en la una o cualquier otra universidad pública que decida una de las mejores vivencias y las mejores decisiones que pueden tomar los chicos y las chicas en sus vidas va a ser ingresar a una universidad pública y recordarles que deben de servir siempre como humildad con respeto y sin humillar a nadie un título académico nunca te va a hacer ni más ni menos que otros eso sería de mi parte y si y muchos que digan no puedo o no tengo los medios económicos les puedo decir si se puede aunque no se tenga los medios económicos ¿por qué? porque Belquis también fue es producto de la educación pública gracias a una beca entonces eso sería de mi parte muchísimas gracias estamos concluyendo en realidad yo me siento muy privilegiado de haber compartido este espacio con ustedes les llevo muchísimas enseñanzas y muchísimas cosas espero que el próximo encuentro sea en vivo que podamos estar presenciales y conocernos presencialmente y poder compartir otro espacio de esto si alguno quiere decir algo para el cierre y concluimos con el conversatorio si no muchísimas gracias Carlos adelante no de mi parte igual como dicen todos invitados realmente nuestro país en nuestro país hay muchas necesidades pero pocas personas que están dispuestas a satisfacerlo para hacerlo de manera efectiva necesitamos conocimientos habilidades y herramientas precisas ¿cómo podemos obtenerlo? estudiando para mí la mejor forma de estudiar es en la una así que les motivo a todos los que escuchan que se den la oportunidad de conocer la universidad nacional porque no se van a arrepentir bien muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando en vivo en el zoom en el facebook quienes van a vernos en diferido que estén muy bien mucha salud muchísimas gracias a ustedes por el espacio gracias gracias hasta luego hasta luego linda tarde linda tarde provecho con el cafecito hasta luego un saludo un saludo un saludo